Ejele Buenos días mi gente Espero que cuando ustedes ven este video Se encuentren bien Saludo a mis bodybodies, a mis hermanos Espero que todo el mundo esté bien Que está activado Hoy es viernes, así que me imagino que todo el mundo Tiene que estar pompiado, pompiado, pompiado Espero que cuando ustedes Vean este video se encuentren bien de salud De bendición Que la familia también esté bien Y nada Un día nuevo mi gente Un día nuevo y otro video más De motivación Y de traer palabras de soltación Y de vida hacia ustedes mi gente Mi bodybodies Primero antes que nada Quiero que darle las gracias A la gente que ha estado viendo los videos Apoyándome Quiero decir que abrí un video de Youtube Tuve que hacerlo Porque he estado teniendo problemas para subirlo Yo estoy grabando desde un celular Y depende la cantidad de tiempo que yo utilice A veces el video me sube a Facebook Que es la plataforma que estoy usando Y a veces no Pues nada Lo que hice fue Pues mire Yo quería hacer Abrir el video de Youtube más tarde Pero me adelanté Y ahora mismo hay dos videos Y ahora mismo pues Quiero dar las gracias a la gente Que han estado Que han visto los videos Y de verdad Yo veo gente que están viendo videos Eso me motiva A que mira Estoy haciendo lo correcto Y extrayendo palabras Para ustedes mi gente Palabras buenas Porque de verdad que necesitamos palabras Para motivarnos Para levantarnos Porque pues lo que las noticias Nos están ofreciendo Lamentablemente Lo que ustedes ven son Contiendas Situaciones Ahora mismo pues Se acabó la política Pero ustedes ven Que todavía la prensa Está dándole Lo mismo Miren mi gente Ya la política pasó Ya las elecciones pasaron Echar para el lado Y continuar con lo nuevo Ok Además de eso Pues también la prensa Está dragando Pues las situaciones Del COVID Todo eso Tenemos que cuidarnos Mi gente Y ya usted sabe Como se nos ha Como Pues los doctores Han dicho O los médicos Nos han dicho Lo que tenemos que hacer Tenemos que ponernos La máscara Esa es una Tenemos que poner Una máscara Y cuidarnos Ok Y aunque estén subiendo Los casos Pues mire Uno toma las debidas Precauciones Tenemos que cuidarnos No vamos a entrar En contienda Porque Que sé que no tiene la razón Mire Tenemos que hacerlo Punto Ok Así que nada Este Quiero traer una palabra Este Hoy En base A como nosotros Pues A veces Tenemos Quizás Hábitos Que no son buenos Y a qué me refiero Pues lo siguiente Este A veces tenemos situaciones Y Cuando llegue El momento De la verdad Que tenemos que tomar la decisión A veces la tomamos Pero Si tenemos una situación Que pasamos malestar O una mala experiencia Pues A veces nos aferramos A eso Y nos quedamos Y a veces pasa el tiempo Y cuando vienes a ver Todavía Tiene Este Esa situación Ese problema Dentro de tu corazón Lo cual no es bueno Lo cual no produce Nada positivo Al contrario Al contrario Al que aferrarte Algo que no es bueno Para ti Trae Pues Consecuencias Trae que te comienzas A afirmar Más de lo frecuente Este Comienzas A estresarte Tu Temperamento Comienza a cambiar Y a la verdad Mi gente Que eso no es bueno Eso no es bueno Para Ni para mi Ni para nadie Así que nosotros Nos tenemos que despojar Y quitar Y dejarlo ahí Como Y dejarlo ahí Yo me acuerdo Que cuando yo era chiquito Este Pues yo era travieso Como yo creo Que cada uno de ustedes Fueron Cuando eran pequeños Yo me acuerdo Que a veces Quería coger algo Y mi mamá Me decía Deja eso ahí Y en el momento Pues yo era De los que cogía Y lo dejaba Pero pasaba el ratito Y uno curioso Pues lo que cogía Y ya Mi mamá estaba pendiente Te dije que dejara eso ahí Y yo venía pues Y pop Lo ponía de nuevo Pero llegó un momento dado Que si Mi mamá estaba en esos días Y mami ha sido una madre buena Pero llegó un momento dado Que a mami se Se Le subía lo de mende Como uno dice Le subía el cuco Y decía Mira Uy Yo te dije que dejar eso ahí Tú no entiendes Y venía Flequeaba uno Y al final Y al cabo Dolía en el momento Pues por la reprimenda Porque quien no Uno no se molesta Cuando la mamá En el caso Mi mamá Reprendía Pues Me molestaba Me ponía el mal humor Y a veces hasta dolía Porque mira Me flequeaba Porque así era Así era Mi mamá tenía que hacerlo así Pero la cosa es que Lo dejaba ahí Y no lo volvía a tocar Pues que es lo que quiero decir con esto Y aquí hay una enseñanza Acuérdense lo que le digo Que siempre De estar a todos Ver una enseñanza Nosotros tenemos que aprenderla Que cuando tengamos una situación Sea un malestar Sea un coraje Sea una herida Sea un mal rato que tú pasaste Aquí te ofendió Te hizo algo Quizás hace tiempo Pues Tenemos que tomar la decisión Mi gente De dejarlo Ahí De tirarlo Para el lado De no seguir con él Porque No No Lamentablemente Si tú sigues con eso Mira Te va a dar Te va a dar de todo Te va a dar un patatún Como dicen los viejos Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Dejarlo ahí Y para yo Darle más válida A lo que yo estoy diciendo Este Como yo digo Yo no Aquí lo que voy a hablar De palabras De exhortación De edificación Y a mí me gusta utilizar el libro Y el libro principal Que yo utilizo Es la Biblia No voy a hablar de religión Pero te voy a traer algo Que me ha ayudado A mí A mi persona A mí Luis Montaña Y me ha ayudado Y en Efesios 4.22 dice En cuanto a la pasada Manera de vivir Despojaos Del viejo Hombre O sea Despojar Significa Quitar Despojaos Significa Tira Cuando tú te quitas la ropa Y te vas para el baño Tú la tiras Tú la despojas Lo tiras de hamper Lo tiras en el piso Aquello que le gustan hacer Lo tiras en el hamper Y si más estás casado Que tu esposa No sé Tú sabes No le sube el cuco Ok Pues tú coges Y tiras la ropa En el hamper Y lo dejaste Sáenz en el hamper Y como te estaba Hablando ahorita Acerca de que Cuando mi mamá Me decía algo Y decía Déjalo ahí Pues mira Lo mismo Dejar eso Ahí Dejar esa situación Ahí Poner esa situación Ahí En la mano del Eterno Y dejarlo ahí Despojándonos Quitándonos Eso Y poniéndolo Ahí No cogiéndolo Eso Decirlo es fácil Más que hacerlo Pero créeme Si La práctica Hace la perfección Si usted se le hace Difícil Pues mira Hay diferentes Maneras de buscar Este De bregar con eso Buscando ayuda Para eso están Las personas Profesionales Que bregan Pues con la conducta Humana Si usted cree Que usted no puede Dijar algo Que está bien serio Pues mire Busque ayuda Pero mira Mi gente Estamos en el En el En el 2020 Y estamos finalizando Y yo quiero De que usted Por ejemplo Mi meta es Yo llegar A los 100 años Cuidado más Y para lograr eso Sinceramente Pues mira Tengo que comenzar A dejar las cosas Ahí A lo que me moleste Dejarlos ahí No es fácil Pero se puede En el caso mío Ya ustedes saben Que yo le he hablado Una de las cosas Que mira Yo saco En el momento Reflexiono Analizo Y oro Y le pido Al eterno Que me ayude Y eso es lo que Nosotros tenemos Que hacer Y yo le recomiendo Que usted Ya Porque yo no soy Un en el lindo Si me ha funcionado A mí Te puede funcionar A ti Mi hermano Mi Bori 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 Así que lo que tú Tienes que hacer Es agarrarte Y todo eso Que te moleste Que te Tienes ahí Comenzarlo a quitar Si tienes cosas Del pasado Que todavía Lleva Y han pasado 20 años Mira yo no sé Cómo tú lo haces Pero Yo no puedo Yo no puedo Yo no puedo Por eso es que Yo quiero Mira yo quiero Seguirle esta vida En medio de todo De lo que venga Dale para adelante Con toda la fuerza Pero para poder Dale para adelante Usted tiene que estar Despojarse De dejar todo Ahí Déjalo ahí No siga llevando Ya Quita eso Ponlo para el lado Déjalo ahí Si necesitas ayuda Pide ayuda Pero déjalo ahí Ya Cuánto tiempo Vas a estar tú Llevando algo Que ha pasado Que ya mira Sea cualquier situación Ya es tiempo De que tú Lo dejes ahí Que te sacude Y lo dejes ahí Viene el 20 21 Y vamos a estar Con lo mismo Con lo de COVID Sí vamos a estar Pero si tú quieres Que seguir sobreviviendo Y seguir llenándote De vida y de fuerza Y estar más adorable Es tiempo De que nos despojemos Como dice En la palabra En Efesios Efesios 4.22 Si tú tienes tu Biblia Búscalo Léelo Y analízalo Y mira Comienza Déjalo ahí Ya déjalo ahí No lo sigas llevando Porque No vale la pena No vale la pena Para mí no vale la pena Así que mi gente Los dejo con esta cápsula Espiritual Espero que lo disfruten Espero que lo hagan suyo Mi deseo es De que usted crezca Y de que Es una persona productiva Y que eche Para adelante Que le dé con toda la fuerza Porque usted Puede Mi hermano Usted Puede Y yo voy a estar Logrando por usted Y yo voy a estar Declarando que Le tengo de fuerza Para que Cuando usted venga Mire Cuando usted se levante Todo lo que no moleste Lo quité Y lo deje Ahí ¿Ok? Así que Los bendigo Les doy gracias A mis body body A los que Los viuros Que están viendo Que no te conozco Mira Un abrazo Cibernético Y declaro Que tu vida De día a día Se transformará Así que Cuídense Dele para adelante Que usted puede Y déjalo Ahí ¿Ok? Déjalo ahí Déjalo ahí Y si tiene que crear Una canción Pero déjalo ahí Déjalo ahí Déjalo ahí Bendiciones mi gente Cuídense Los amo Y para adelante Yo voy A